¿Qué tal? Buenos días, estimados clientes. Es un placer darles la bienvenida al webinar de Web & Solutions. Mi nombre es Kiara Yanely y junto con mis colegas Daniel y Johnny les vamos a guiar en una sesión a través de esta sesión informativa diseñada especialmente para ustedes como clientes de One Solution en donde les brindaremos información detallada de cómo pueden aprovechar al máximo nuestros servicios de soporte. Durante esta hora exploraremos todos los servicios de soporte disponibles de nuestros productos. Vamos a discutir casos de uso y beneficios para sus empresas. Esperamos que esta sesión les pueda brindar información valiosa y herramientas de prácticas que les ayuden a optimizar el uso de nuestras soluciones. Al finalizar este webinar vamos a estar teniendo un breve sorteo valorado en Amazon por un vale de 50 dólares, así que los invito a quedarse hasta el final para conocer al ganador. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que encuentren esta sesión tanto informativa como beneficiosa. Un poco de lo que vamos a estar viendo hoy. Damos inicio a la bienvenida. Luego pues Johnny, mi compañero, les va a estar explicando los servicios de soporte, las integraciones y los beneficios adicionales que contamos para SAP Business One. Luego continuaremos con Daniel donde nos detallará los servicios de soporte disponibles y va a presentar algunos ejemplos de caso de uso y beneficio para clientes como ustedes. Luego pues pasaremos a la parte donde estaremos platicando sobre nuevamente los servicios de soporte para los servicios cloud, en donde también tendremos las integraciones y los beneficios adicionales. Luego pues vamos a concluir con algunas conclusiones y sobre todo pues realizaremos el sorteo del vale por 50 dólares de Amazon donde habrán tres posibles ganadores. Así que los invito a quedarse hasta el final para poder conocerlo. Les voy a estar presentando a Johnny López. Johnny es ingeniero en sistemas con 10 años de experiencia con especialización en sistemas de ERP, infraestructura de nube y manejo de bases de datos, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Y Daniel Cano, él es ingeniero en soporte y desarrollo con más de un año de experiencia en desarrollo web y manejo de la base de datos. Algunos de los productos de los que vamos a estar presentando la solución integral de gestión empresarial. SAP Business One permite administrar áreas claves del negocio como finanzas, ventas, inventario y compras. Con SAP Business One pues las empresas obtenen una visión completa en tiempo real de todas las operaciones. Luego pues tenemos Humanos. Humanos es nuestro software de gestión de personas que administra todo el departamento centralizando todas las áreas en una sola plataforma como nómina, planilla, vacaciones, liquidaciones, horas extras, entre otros. Y luego pues tenemos nuestros servicios de infraestructura de nube que permite a las empresas acceder a todos los recursos informáticos bajo demanda, garantizando escabelidad, seguridad y alta disponibilidad. Así que vamos a conocer un poco más también de cómo podemos maximizar y potencializar el uso de estos servicios. Vamos a iniciar conociendo los alcances del mantenimiento y soporte para SAP Business One y con muchísimo gusto les debo la palabra a Johnny López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Solo me confirma ahí si se escucha bien. Sí, Johnny, se escucha bien. Perfecto, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros en este webinar informativo. Algunos de los presentes ya me conocen, otros le están poniendo cara a mi nombre. Mi nombre es Johnny López, formo parte del equipo de soporte Guatemala. También tengo algunas tareas en el área de infraestructura de cloud. Primeramente les vengo a conversar sobre los alcances del mantenimiento de soporte de SAP Business One. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Mostrar los beneficios y los diferentes niveles de soporte que se tienen, los tipos de usuario, los portales de SAP para clientes y los niveles de soporte que tiene One Solution en cuanto a los SLA. Siguiente. ¿Qué cubre mi soporte anual de SAP Business One? Apoyo en las migraciones que tenemos, migraciones que vengan de SAP 8.82, SAP 9.3, migraciones de PLS entre mismas versiones. Nosotros nos podemos ayudar con ese proceso. ¿Qué otro beneficio me tienen? Los webinars informativos como estos, otros webinars informativos que se presentan a través de esta plataforma. El acceso al portal de SAP para tener las notas de SAP, tener la documentación oficial de SAP para algunos procesos, tener la base de conocimiento de SAP donde es un foro donde el equipo de soporte de SAP junto con diferentes consultores a través del mundo hacen una base de conocimiento que no es funcional para resolver ciertos inconvenientes que presentamos dentro de la herramienta. Los foros y las comunidades de SAP y el soporte técnico que se tiene a través, bien sea del correo electrónico o vía telefónica a través del PBX. Como les comentaba, lo que cubre el soporte SAP son los apoyos en las migraciones, los webinars, el acceso al portal de SAP y entre los beneficios que nos brinda SAP es el acceso a la tecnología más avanzada y al mejor software para la industria. Un software que se adapta a sus necesidades, que puede ser completamente moldeado a lo que la empresa necesita, asegura las operaciones comerciales diarias sin ninguna interrupción, mantiene su flujo de trabajo constante en la resolución de incidencia, que era lo que conversábamos a través de las bases de conocimiento y un multicanal de comunicación, bien sea nosotros como primer nivel y en caso de que se requiera un nivel mayor, el soporte ya directamente de SAP. Los horarios de soporte de SAP Business One, el soporte se brinda directamente para el software en los horarios de lunes a jueves de 8.30 a 6 de la tarde y los viernes de 8.30 a 4 de la tarde o en Guatemala. Fuera de horario laboral, se brinda soportes para incidencias muy altas y que deben ser previamente aprobados por el cliente. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, tenemos un inconveniente donde el sistema está paralizado completamente, no se puede operar, no se puede acceder a los datos, esa es una incidencia muy, muy alta. Entonces, ya a través de los canales de comunicación ya se establece cuál va a ser el procedimiento que se realice y se tiene que tener autorización por parte del cliente. Dentro de los SLA que se manejan, se manejan cuatro prioridades, la muy alta, la alta, la media y la baja, con distintos grados de severidad para cada una y el tiempo inicial de reacción. Este tiempo inicial de reacción es el tiempo donde vamos a tener una primera respuesta de nuestra parte hacia ustedes. Si ustedes nos presentan un caso donde es una prioridad muy alta, dentro del laxo de 60 minutos, nosotros tenemos que establecer una primera comunicación hacia ustedes. No una resolución de caso, sino una primera comunicación para tener más detalles sobre el incidente que se presenta, sobre qué pudo haber producido ese problema y todo lo que nos pueda servir para darle resolución al caso posteriormente. Siguiente, por favor. También tenemos los tipos de usuarios dentro de SAP que son para la plataforma. Tenemos los S-User que son una identificación creada por el soporte de OneSolution para permitirle acceder a los diferentes portales de SAP. ¿Cuáles son esos portales? Lo que les comentaba. El portal para descargas de aplicaciones, el portal para ver las notas, el portal de los foros, de la documentación. Y existe un segundo usuario que es el S-User. Ese S-User se utiliza únicamente para la conexión hacia el RCP. El RCP es una herramienta que nos proporciona SAP donde hay diferentes tareas que nos pueden servir para dar cabida a un caso que se presente. Siguiente, por favor. Acá pueden ver los portales de SAP. Al final de la presentación se les estará compartiendo por mensaje para que ya puedan acceder. Tenemos el de las notas de SAP que es la base de conocimiento, el área de soporte de SAP que es para el tema de descargas, la comunidad, foros de personas de distintas partes del mundo donde se presentan diferentes casos, proponen soluciones, y la documentación de SAP explícitamente para módulos. ¿Qué no está incluido en mi soporte? Esto es bastante importante mencionarlo porque dentro del contrato de soporte se establecen ciertos límites. Y hay operaciones que no están contempladas dentro del soporte. Primeramente, los servicios de consultoría. Los servicios de consultoría no están contemplados dentro del contrato de soporte porque ya fue una etapa que se pasó. Ya se hizo una entrega de la implementación. Y digamos, si se realizó la implementación y después de la implementación se quiere hacer uso del módulo de activos fijos, ese módulo de activos fijos no se inicia toda la operatividad desde el área de soporte. Eso tiene que ser sujeto a una cotización del área de consultoría para poder proceder a implementar ese módulo. Los servicios posimplementación, posmigración, lo que les comentaba hace un momento, poner en marcha funciones nuevas. SAP siempre se está actualizando y trae funciones nuevas. Entonces, dentro de las funciones nuevas que trae, dentro del área de soporte, no somos los encargados de ponerlas operativas. Como les comento, tiene que ser a través de una cotización y previa revisión del área de consultoría. Creación de las nuevas bases de datos tampoco está contemplada dentro del soporte. La modificación o creación de formatos y presión de cheques o reportes no está incluido dentro del área de soporte. La modificación o la realización de los queries, búsquedas formateadas, campos de usuarios, tablas de usuarios que se pueden crear dentro del sistema SAP no están contempladas dentro del área de soporte. Y la reconfiguración de formatos por cambio de impresora. Eso es bastante común. Empresas vienen, tienen configurado su formato de cheques. Posteriormente pasa algún inconveniente con la impresora, la cambian y ya no la imprime como antes. Entonces, esa reconfiguración no está incluida dentro del soporte, pero se puede realizar una cotización para poder llevar a cabo el proceso. También que no incluyen los servicios de IT, como configuración de impresora, configuraciones de red, las configuraciones de los RDP, que son los escritorios remotos, y los problemas que se presentan en cuanto al sistema operativo de los equipos del cliente. Esto ya no entra del lado de soporte, sino directamente del lado de IT del cliente. Tampoco están incluidos en el área de soporte los servicios de desarrollo, como facturaciones electrónicas, integraciones entre sistemas, web service para comunicación de APIs, aplicaciones que se revisen a la medida, revisión y configuración de cambios de aplicaciones de terceros, tampoco están contempladas. Eso se debe hacer una revisión dentro, con el área comercial y con el área de desarrollo para establecer tiempo y establecer una propuesta comercial por más. Siguiente. Entonces, tenemos los niveles de servicios de OneSolution. Dentro de los niveles de servicios tenemos asistencia sobre problemas, asistencia sobre consultas y asistencia sobre requerimientos. Dentro de los SLA que manejamos internamente, van muy apegados a los SLA de SAP, donde se tienen cuatro niveles de prioridades. Tenemos el nivel 1, que es muy alta, el nivel 2, que es alta, el nivel 3, que es media y el nivel 4, que es baja. Como pueden ver en la presentación, el nivel de respuesta para P1 es una prioridad muy alta. Esto quiere decir que el problema tiene consecuencias graves para revisar procesos empresariales habituales y no permitir revisar operaciones. Es decir, mi sistema está completamente caído. No tenemos acceso a la base de datos, no tenemos acceso a SAP, no podemos generar ninguna consulta. Entonces, en el establecimiento, lo que se establece, perdón, de comunicación, es una hora de primeras respuestas. Donde, bueno, ustedes nos llaman, bueno, ¿qué pasó? Nos explican, pudo haber presentado esto, o llegamos y el servidor ya no arranca. Puede ser un problema de hardware, puede ser un problema de sistema operativo, puede ser un problema propio de la base de datos, de los servicios en la base de datos. Entonces, tenemos una hora para establecer esa primera comunicación, y a partir de esa primera comunicación, buscarle la solución al inconveniente. Tenemos el nivel de respuesta para P2 que es alta, que son los procesos empresariales, perdón, se ven gravemente afectados, las tareas necesarias no se pueden realizar. Esto quiere decir, mi sistema está operativo, pero el módulo de facturación no opera, ni el módulo de compras. Presentan unos errores al momento de ingresar documentos, al momento de validar, ingresar alguna compra, alguna orden de venta. El tiempo de primeras respuestas para esto son de cuatro horas. Donde establecemos esa primera respuesta, ya nos indican toda la información que requerimos para darle seguimiento y solución al caso. Siguiente, por favor. Tenemos la prioridad 3, que es P3, perdón, es media. Los procesos empresariales se ven afectados, pero lo causan funciones incorrectas y inoperativas en el sistema SAP. Resumiendo un poco, mi sistema está activo, tengo acceso a la información, mis procesos críticos están operativos, pero tengo módulos que no me funcionan, o tengo algún problema con un documento en específico, tengo algún problema de cargar alguna información. Esta prioridad tiene un laxo de primeras respuestas de un día laborable, es decir, de ocho horas para establecer una primera comunicación y darle solución al inconveniente. Y tenemos la prioridad P4, que es la más baja, que estos problemas tienen muy poco efecto en la operatividad diaria del sistema. Es un error que se puede presentar, pero no influye o no repercute sobre los procesos más críticos que hay dentro del sistema. Y también tenemos las responsabilidades del cliente. El cliente debe indicarnos el contacto dentro de la empresa. Esto es bastante importante porque a través de este contacto nosotros vamos a estar refiriendo toda la información que nos traslada hacia el departamento de soporte y la información que nosotros le vamos a brindar al cliente. Prestar soporte a los usuarios finales y gestionar sus incidencias dentro de la empresa. Gestionar las conexiones a un sistema de terceros de clientes. Esto es bastante importante porque una persona de IT dentro de la empresa debe velar si hay alguna aplicación de terceros que se conecta hacia el sistema SAP. Validar que, bueno, que se tenga una conexión segura, que no haya ninguna filtración de información. Y también es bastante importante que esta persona dentro de la empresa documente las incidencias. ¿Esto para qué? Para tener una vía de comunicación más fluida. Porque puede ser que venga la persona que trabaja en el área de bancos, nos envíe un correo, y nosotros nos contactamos con la persona de IT de la empresa y la persona de IT no sabe. Entonces, es un caso que tal vez pudo haber resuelto la persona de IT sin necesidad de venir y cargar un ticket y que la operatividad se tardara un poco más. Y las obligaciones, dentro de las obligaciones y las responsabilidades del cliente, el cliente se comunicará al área de Helpdesk, en el caso de nosotros, para reportar todos los problemas que se tienen con el sistema SAP Business One. También proveerá una clara descripción del problema o la situación sin omitir detalles de las acciones. Esto es bastante importante porque, al momento de que se crea el ticket de soporte, debe venir la información lo más completa posible para nosotros tener noción o una idea de dónde puede venir el inconveniente. Se nos han presentado casos que nos envían un correo y nos dicen, mire, tengo este problema con este documento. Nos envían el número de documentos, pero no nos dicen que hay inconveniente. Entonces, como que, mire, necesitamos que nos documenten mejor el caso, qué es lo que se está presentando. También el lado del cliente indicará cualquier uso inusual de las aplicaciones o cualquier cambio del sistema y proveerá un adecuado y objetivo diagnóstico de la severidad y cómo afecta esto al negocio. Este último es bastante importante. Puede venir la persona destinada del área de la empresa, el cliente, y decir, mire, tenemos este problema y es una urgencia muy alta. Ya nosotros venimos, los evaluamos y vemos que no es una incidencia que afecte su operación principal o puede ser un caso dentro de... que haya que subir hacia soporte de SAP. Nosotros podemos venir y subirlo con una prioridad alta, pero puede venir ya soporte de SAP, evaluar el caso y decir, no, esta no es una prioridad alta, es una prioridad media. Entonces, allí los tiempos de SLA cambian un poco. Siguiente, por favor. Del lado de OneSolution también tenemos algunas responsabilidades, como es mantener la documentación apropiada para resolver las incidencias futuras o una base de conocimiento interna que tenemos, llevar el control de incidencias como base de conocimiento para la resolución de problemas, escalar las incidencias que no están al caso de los agentes de servicio e ingenieros de soporte con el fabricante, aplicar todas las pruebas y recomendaciones del fabricante para la resolución de incidentes, mantener al personal capacitado para la resolución de incidentes y notificar a los clientes sobre actualizaciones de SAP Business Web. Siguiente. Y ahora los dejo con Daniel Carlos que nos ha presentado esta información. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre lo que abarca el soporte humano, ¿verdad? Sobre la procesión escalada, horarios de soporte y el proceso de soporte, ¿verdad? Tanto así como las nuevas versiones y cuáles son las exclusiones de la misma. Bueno, ahorita les voy a comenzar a hablar sobre qué abarca el horario de soporte para los servicios de SaaS, ¿verdad? Bueno, el personal técnico que está a cargo de servicios SaaS está disponible para proporcionar soporte telefónico y resolver los problemas las 24 horas del día, ¿verdad? Los 7 días de la semana. Esto específicamente para los problemas de gravedad cero, ¿verdad? Que lo vamos a estar definiendo un poquito más adelante según los SLA, ¿verdad? Y para los problemas que no son de gravedad cero, tanto 1, 2 y 3, el servicio telefónico de soporte está disponible de lunes a viernes, ¿verdad? Un horario de 8 y media a 4 de la tarde, hora local de Guatemala, exceptuando los días festivos y no laborales para OneSolution, ¿verdad? Adicionalmente, también las preguntas y casos enviados por correo electrónico, ¿verdad? Serán aceptados en cualquier momento ya que este canal de comunicación está abierto y operando a las 24 horas del día y todos los días de la semana. Bueno, voy a hablar un poquito también del proceso de soporte de los servicios SaaS, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver? Primero, es la notificación de la incidencia, ¿verdad? Que es cuando comienza, cuando el cliente notifica al personal técnico de nosotros una incidencia para que el cliente requiere una asistencia y se abre un caso del mismo. Luego, es la prohibición de la información que básicamente es cuando el cliente proporciona la información necesaria para asegurar una correcta evaluación y resolución del caso que se abrió, ¿verdad? Esta información incluye sin limitación el nombre del cliente, el número del caso y una descripción detallada de la incidencia del caso. Después, se hace una asignación de la gravedad, ¿verdad? Que es un SLA. Le asignamos un nivel de gravedad al caso durante la apertura de este según los niveles de gravedad definidos posteriormente. Después de esto, se determina la asignación del personal. Básicamente, se decide basándose de la disponibilidad del personal y de su experiencia si es necesario asignar el caso del cliente a un miembro específico del equipo. Y de último, la reasignación del personal técnico, ¿verdad? Que es para garantizar la continuidad del servicio y la profesionalidad de la gestión de las llamadas. Nosotros, ¿verdad? Haremos todo lo posible para reasignar el personal técnico de servicios SAS una vez que ya se haya asignado la resolución de la incidencia. Bueno, y la priorización y la escalada, ¿verdad? Bueno, nosotros utilizaremos todos los medios comercialmente personales, ¿verdad? Para resolver cada incidencia significativa. Para ello, proporcionamos una solución provisional, un parche del código objeto, un plan de acción detallado para explicar qué se abordará, ¿verdad? Además de proporcionar una estimación del tiempo necesario para resolver el problema, ¿verdad? Bueno, el término solución provisional, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, se refiere a un cambio en los procedimientos seguidos o suministrados por nosotros para evitar que el problema se manifieste en un entorno alojado, ¿verdad? Sin afectar, ¿verdad? El uso que el cliente hace del software, ya sea diario o semanal y esta solución puede ser tanto temporal como permanente, dependiendo de la naturaleza y complejidad de esto. En detalle también de la priorización y escalada, ¿verdad? Cuando un cliente presenta una incidencia, el equipo técnico, ¿verdad? Evalúa la situación y determina también la mejor forma de proceder. Esto puede implicar la implementación de cambios temporales en los procedimientos operativos o la provisión de parches de software que se corrigan el problema hasta que se pueda desarrollar una solución más permanente, ¿verdad? Que ya no haya problemas más adelante. Y durante este proceso, OneSolutions también mantiene una comunicación constante con el cliente, ¿verdad? Informándole sobre los avances y los pasos siguientes y se proporcionará también una estimación del tiempo requerido por cada etapa de la resolución del problema, ¿verdad? Si se requiere y lo que permite al cliente planificar en consecuencia y iniciar cualquier impacto negativo en las operaciones que se están realizando. Y también el objetivo es asegurar que independientemente de la realidad de la incidencia, el cliente pueda continuar utilizando el software, ¿verdad? De manera eficiente con el menor inconveniente posible. La empresa también se utiliza su experiencia y recursos que tiene a la mano, ¿verdad? Para garantizar que todas las necesidades sean gestionadas de manera profesional y eficiente. También proporcionando tanto soluciones inmediatas como planes a largo plazo si se requiere, ¿verdad? Para evitar las recurrencias de problemas de señales en el futuro. Y sobre las nuevas versiones, los servicios SaaS incluirán las nuevas versiones de software, ¿verdad? Que se vayan saliendo conforme en el tiempo. Y básicamente ¿qué es lo que se hace? ¿verdad? Bueno, en entorno de servicios SaaS de un único usuario, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de coordinar la instalación de nuevas versiones con el cliente para que las interrupciones de las operaciones del cliente queden reducidas al mínimo, ¿verdad? Por lo general, nosotros actualizamos, no actualizamos el software humano sin notificar de antemano al cliente, ¿verdad? O sea, lleva una planificación y un orden todo esto, ¿verdad? Y es también responsabilidad del cliente actualizar y probar y validar todas las aplicaciones de creación o desarrollo personalizados, ¿verdad? Así como las aplicaciones de terceros que se tenga en un entorno de prueba antes de pasarlas a producción, ¿verdad? Esto incluye todas las modificaciones necesarias para que esas aplicaciones sean compartibles con la nueva versión de humanos. Bueno, retrasos en el recorte de mantenimiento, ¿verdad? También es importante hablar sobre esto. Bueno, en las 24 horas siguientes de la notificación por parte de OneSolution, ¿verdad? De un corte por mantenimiento el cliente podrá solicitar por escrito a OneSolution, ¿verdad? Que se retrase tal corte de mantenimiento debido a una acusión de la necesidad del negocio del cliente. Bueno, eso va a depender del negocio que se tenga, ¿verdad? Siempre que OneSolution no se ve obligada a retrasar un corte si tal corte se produce por una incidencia de seguridad o para prevenir un posible corte no planificado, ¿verdad? En el caso de que nosotros, ¿verdad? Accedamos a la petición del cliente dicho retraso no accederá los 10 días salidos. Bueno, ¿cuáles son las exclusiones que no tiene soporte, ¿verdad? El soporte que nosotros damos, ¿verdad? No es soporte en ubicación del cliente, ¿verdad? También como el diseño, desarrollo del código, también un contrato por intervención, soporte o pruebas de integración personalizadas o modificaciones, ¿verdad? Software de terceros incluidos en los servicios de SaaS, ¿verdad? Como los servicios que hablamos en el momento, también las aplicaciones desarrolladas y propiedades del cliente, incidencias causadas por cambios importantes en la configuración del software por parte del cliente, ¿verdad? Que a ver, eso suele suceder algunas veces, los errores causados por la negligencia o culpa del cliente, servicios de consultoría o formación del personal, ¿verdad? La responsabilidad de cambios o sustitución del hardware del cliente que pueda ser necesario para utilizar el software debido a la solución provisional que ya se habló, ¿verdad? O un arreglo o una nueva versión, ¿verdad? Y bajo la solicitud del cliente también deberá proporcionar a una solución toda la ayuda para que razonablemente pueda solicitar con el efecto de reproducir la incidencia dedicada por el cliente, ¿verdad? Bueno, aquí está el SLA, ¿verdad? Que son los tiempos de respuesta inicial, ¿verdad? Que aquí, como hablamos, los problemas de gravedad, aquí está el problema de gravedad cero, que la respuesta inicial, ¿verdad? Es de 20 minutos, el problema de gravedad uno, ¿verdad? Bueno, ahí también hay como nota, ¿verdad? Que los problemas de gravedad uno no pueden comunicar a OneSolution por correo electrónico, ¿verdad? Y la respuesta inicial es de dos horas, el problema de gravedad dos es de cuatro horas y el problema de gravedad tres son dos días laborales, ¿verdad? Y vamos a definir qué abarca cada gravedad, ¿verdad? La gravedad cero, básicamente referencia a un problema en el sistema de SAS, ¿verdad? Que provoca un tiempo de inactividad sustancial del sistema. Generalmente requiere una disponibilidad de 24 horas, 7 días a la semana del personal técnico, ¿verdad? Designado por por el cliente, OneSolution trabajará 24 horas en los 7 días de la semana hasta que se resuelve el problema o disminuir el nivel de gravedad, ¿verdad? Y no hay disponible ninguna solución provisional en este caso. Y el de gravedad uno, ¿verdad? Hace básicamente referencia a un problema en el sistema que se traduce en la pérdida de funciones críticas del software, ¿verdad? O que un número limitado de usuarios no pueden acceder al software a través de los servicios SaaS. Y los de gravedad dos, que estos hacen referencia a un problema en el sistema que afecta a las operaciones o eficiencias, ¿verdad? O ambas de los servicios aunque el cliente sigue pudiendo utilizar el software, o sea, no detiene en su totalidad el funcionamiento, ¿verdad? Normalmente hay disponible una solución provisional en estos casos. Y la gravedad tres hace referencia a una pregunta técnica, ¿verdad? acerca de los servicios o dudas o si es el software que no afecta el uso del software por parte del cliente, ¿verdad? Y ahí está. Respecto, muchísimas gracias, Anael. Vamos a seguir con Johnny López, quien nos va a estar apoyando también para presentarnos más sobre los servicios de transporte y para. Muchísimas gracias. Bueno, para conocer más sobre el soporte de los servicios cloud, primeramente hay que mencionar nuestras marcas aliadas, en este caso AWS, Huawei Cloud y Microsoft Azure. Siguiente. Para hablar un poco en el soporte para la infraestructura de cloud, debemos hablar primeramente del modelo de responsabilidad compartida que se tiene para los servicios de infraestructura de cloud. Los servicios en la nube han transformado la seguridad demostrando ser más eficientes, más efectivos y seguro que las soluciones son premis. Permite contratar seguridad de proveedores externos, expertos, reduciendo el uso de recursos dentro de la empresa y costo para la empresa al final del día. Son servicios como máquinas virtuales que son gestionadas de una manera más segura en la nube, liberando a las empresas de manejar partes cruciales de su seguridad. Hablando de todo esto, la nube no es el riesgo de comprometer a los usuarios finales que sigan sufriendo vulnerabilidades. Es por ello que se tiene un modelo de responsabilidad compartida que es un modelo muy similar en todos los proveedores de infraestructura de cloud que se encuentran actualmente, bien sean privados o públicos. Siguiente, por favor. Y el modelo de... Allí creo que se cruzó ese. Dentro de los servicios de cloud se tienen tres servicios principales que son la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. Dentro de cada una el modelo de responsabilidad cambia. Es decir, un modelo de infraestructura como servicio la responsabilidad de quien gestiona los datos, de quien gestiona las aplicaciones que van a estar dentro de la infraestructura y los sistemas operativos son del lado del cliente. ¿Esto en qué ayuda? En que los clientes no tienen la carga y quien maneja la seguridad de esa infraestructura es el proveedor. El proveedor es el que se encarga de manejar la seguridad física y la y la configuración básica de la red. Es decir, de proveerle todo el equipo de cómputo al cliente y el cliente es el encargado de hacer toda la configuración de las redes privadas que se manejen, la instalación de los sistemas operativos y versiones de sistemas operativos que se manejen, los datos y las aplicaciones que se van a estar ingresando o gestionando dentro de esa infraestructura. Tenemos el otro modelo que es la plataforma como servicio cuya responsabilidad es por parte del proveedor quien gestiona el almacenamiento de esa plataforma y la seguridad de la red. esto en que ayuda a las empresas les da la ventaja de que facilita el acceso a los recursos informáticos. Ya la empresa no tiene que tener una persona dedicada a estar viendo los servidores únicamente se les da acceso a través de plataformas y ya la empresa gestiona todos los referentes a la información que manejen y la seguridad en las organizaciones en este caso las empresas deben proteger y administrar las aplicaciones que se conectan a esa plataforma los usuarios credenciales que se conectan a esa plataforma los dispositivos que se conectan a esa plataforma esto es bastante importante pues se pueden conectar bien sea teléfonos tablets laptops entonces la empresa como tal el cliente es el que debe gestionar la seguridad de quien se está conectando a esa a esa plataforma y está en el servicio SaaS que es un software como un servicio cuya responsabilidad del proveedor es mantener todo o sea el proveedor se encarga de gestionar el almacenamiento de gestionar las redes privadas de gestionar el cómputo que se va a utilizar y el cliente final únicamente debe cerciorarse de los usuarios que se van a conectar los dispositivos en la conexión y los datos que se vayan a ingresar dentro del software ¿qué ventajas nos presenten al software? pensando en futuras amenazas que se pueden dar y la seguridad en la nube para este tipo de servicios es completamente de proveedor en este caso el proveedor es encargado de proporcionar toda la seguridad para discos para redes para cómputo para este tipo de servicios siguiente por favor los horarios de soporte en los servicios de cloud igualmente se brindan de lunes a jueves de 8.36pm y de 8.30pm a 4pm los días viernes en Guatemala es un SLA donde vemos que para emergencias de muy alto nivel tenemos un tiempo de respuesta inicial de primer contacto de 60 minutos y para incidencias medias altas y bajas tenemos 24 horas de comunicación aquí hay que hacer una pequeña sección para los casos donde toda la infraestructura esté caída ahí es una prioridad bastante alta de igual forma si nos comunicamos con los teléfonos y los PBX que al final se les estará brindando esos son los SLA que se manejan para este tipo de servicios siguiente y dentro de los servicios de infraestructura de cloud hay que hacer algunas observaciones que los servicios de implementación o configuración de nuevos servicios que se deseen implementar y no estén contemplados bajo el contrato inicial estos servicios deben ser primeramente cotizados y aprobados posteriormente por el cliente es decir yo tengo mi infraestructura donde tengo estos equipos y tengo estos servicios pero conociendo un poco más de la infraestructura de los servicios me interesa este otro servicio entonces quiero que me ayuden a integrarlo a mi infraestructura entonces eso primeramente se evalúa en cuanto a la cotización posteriormente una aprobación por parte del cliente y acá tenemos los canales de comunicación para abrir un ticket con un soporte de SAP Business One tenemos para los clientes de Guatemala Nicaragua El Salvador Iberice en soporte OneSolutionGroup.com y en caso de los clientes de Honduras soporte HN en OneSolutionGroup.com los casos de prioridad P1 y P2 están disponibles en las líneas telefónicas que tienen acá abajo de mi lado ya estaríamos muchísimas gracias por su tiempo y lo dejo con Kiara perfecto muchísimas gracias yo Miguel para ir terminando y cerrando les vamos a comentar un poco más del proceso ya para concluir el proceso general que se realiza ya como comentaron mis colegas es un levantamiento de tickets donde utilizamos el sistema para la gestión eficiente que incluye pues toda la información relevante que ustedes puedan tener en cualquier incidente y el siguiente paso es poderse comunicar con el ejecutivo de cuentas asignado esto es también para que el ejecutivo esté enterado de la situación y que al momento que ustedes se puedan comunicar con esa persona pues ya se les pueda dar un seguimiento más personalizado luego pues el tiempo de solución nosotros estamos comprometidos también a poder responder todas las consultas como ya les comentaron mis colegas pues tenemos niveles de gravedad lo cual el nivel 2 pues es el más común el nivel 2 es el más común en la que los en las el horario de respuesta es en un tiempo de 4 horas entonces así sería el proceso de comunicación de 8 y media a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 4 les vamos a estar compartiendo también los contactos a los que ustedes pueden levantar estos tickets ya sea de de soporte para OneSolutions o soporte para la uva